Pioneros de la calidad, para avanzar en el camino que nos hemos trazado hacia la calidad, es importante contar con herramientas que nos permitan saber cómo estamos, cómo vamos. Herramientas que nos permitan no sólo hacer seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, que es muy importante, sino mejorar las prácticas en el aula de clase. Y una de esas herramientas es la prueba Súperate con el Saber 2.0. Por eso quiero invitarlos a todos ustedes para que participen desde el 22 hasta el 25 de febrero en la primera fase de la eliminatoria Súperate con el Saber 2.0. Como colegios pioneros de la calidad, ustedes tienen un reto, ser un ejemplo para todo, todo el país y promover que todos los estudiantes se le midan a esa prueba, que es un paso más para hacer de Colombia la mejor educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.